Así es, ¿cómo estás Andrés? Nos movimos acá dentro de Bichuquén y estamos en una localidad, la localidad de Yico, una zona costera que tiene una doble amenaza, justo acá donde nos encontramos nosotros, porque a mano derecha tenemos la desembocadura del lago Bichuquén y a mano izquierda el estero que tú bien mencionabas Andrés y que ha dejado estos estragos. No sé si podemos ver en la imagen de Francisco López porque ya hay más, al menos, contabilizamos cuatro casas, cinco casas que no la están pasando bien porque el agua se está desbordando, todo esto es producto de las fuertes lluvias, solamente ha sido a raíz de esto, por lo tanto hay bastante preocupación. Conversábamos aquí con algunos vecinos también por lo que puede ocurrir con la laguna, con esta desembocadura de la laguna del lago Bichuquén, bien digo, porque nos comentaban aquí los vecinos que debería estar unos 200, 300 metros más hacia el fondo, pero están muy cerquita aquí de las casas. Y mira, vamos a comenzar a avanzar por acá, por dentro de una de las casas de los vecinos que nos han abierto las puertas aquí, nos han recibido y que obviamente nos comentaban, perdón que hay la espalda, pero que están bastante preocupados. Estamos acá justamente con don Daniel, un vecino acá del sector, ¿cómo está? Buenas noches, bueno, preocupado me imagino, trabajando, ayudando a que ojalá el agua no haga más daño. Precisamente, bueno, yo soy un vecino acá, vivo a dos cuadras de acá de la casa de la señora Violeta acá, he venido a ayudar porque todos los años cuando llueve fuerte, el invierno se sube mucho el lago Bichuquén y tenemos esa desembocadura acá a la izquierda que va a ser mar y las marejadas hartas de repente resfriadan el agua. Entonces eso hace que se inunde todo el pueblo. De hecho, solo para reforzar eso, Andrés, están trabajando en este momento en la desembocadura una máquina para tratar de liberar un poco el agua que está en el lago Bichuquén o que se acumula acá en el lago Bichuquén. Y esto ha generado principalmente del estero que está por atrás, ¿no? Sí, precisamente, bueno, ahora como está de noche no les podemos mostrar mucho en la parte del cerro donde viene la estubrada todo del camino real y llega todas las aguas y vacúan acá a los bajos. Y allí atrás, entre los vecinos, como han hecho relleno de sus sitios, las casas, se van las aguas a los lugares más bajos y lo que está aconteciendo acá. Mire, no sé si podemos avanzar con Francisco López acá por la casa para mostrar un poco porque, claro, el agua está rodeando ya lo que son. Acá hay por lo menos dos, tres casas ya está rodeando todo lo que está ocurriendo acá. Acá vemos que los vecinos están tratando de, con sacos de arena, tratar de que no ingrese, ¿no? Sí, precisamente la arena acá en la municipalidad de Bichuquén aportó con arena y saco. Y aquí entre los vecinos hemos estado llenando y poniéndole a la entrada de las puertas para prepararnos la higiene porque de repente viene mucha agua y se entra la casa acá. Y aquí está la señora, la doña casa. Ahí está la doña casa. Me voy a acercar aquí un poquito para que no se moje usted, por supuesto. Bueno, me decía que está preocupada, que, bueno, recibió la ayuda acá, obviamente, de vecinos, de sus mismos familiares, pero expectante. Sí, porque ahora estoy sola, no tengo a mi marido que antes hacía él estos trabajos. Pero esa es la preocupación, que hoy día no voy a poder dormir porque los nervios, ya sé que otras veces me le entró el agua por dentro de la casa, a tres pies. Entonces, esa es la preocupación que tengo hoy día. Usted me comentaba que hace tortillas comúnmente atrás y se le inundó toda la parte ahí donde está su tortilla. Sí, ahora no puedo llegar al horno. Está difícil ahí por ese lado. Perfecto. Muchísimas gracias. Ellos han sido parte, Andrés, de lo que está viviendo y vamos a seguir recorriendo por acá junto con don Daniel. Perdón que vemos la espalda a ratos, pero es para mostrar y avanzar justamente lo que está ocurriendo en esta casa, en esta vivienda. Nos decían que habían vecinos también de 50 a 100 metros más allá que están con las mismas complicaciones. Sí, precisamente aquí la casa al lado de la vecina. Son varias las casas que están corriendo el riesgo y que se inunde más. Ahora, por este minuto, está bajo todavía el nivel, pero en las próximas lluvias, que se presume entre mañana y el lunes, y de repente cae muy fuerte la lluvia y se viene y se inunda todo dentro de las casas. Entonces ya subimos los refrigeradores. Y si usted, como se puede apreciar allí, esta agua viene todo de los cerros a causa de la lluvia. Entonces viene la inundación y la gente está preocupada, los vecinos, por el temor de que se le entran sus casas y perder sus bienes. Claro, el temor finalmente es la lluvia, principalmente, que puede afectar el estero que está por detrás de su casa, de esta casa. Sí, precisamente. Y la otra preocupación es que hay unos tranches arriba de unos fundos que es esperar que no se vayan a desbordar, porque si se revientan esos tranches es porque el agua le llegaría a las ventanas cada un par de metros y el petro y todo. Ya pues, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, ahí está parte de lo que se está viviendo, Andrés, en esta zona de la región del Maule, muy preocupados. Obviamente nos decían que van a turnarse para vigilar y pasar esta noche, lo más probable, viendo, tratando de poner sacos de arena, tratando de hacer algún tipo de trabajo. Cuéntame, Andrés. Sí, porque tú estabas recién, despachaste hace un ratito solamente desde otro sector de Bichuquén, con la afectación ahí en el CESFAM, que quedó casi bajo el agua. Ellos, tal compromiso de todos los facultativos, obviamente, de seguir atendiendo las 24 horas, pero ya veíamos, hace un ratito tú nos informabas cómo dos aludes dejaron como dejaron el CESFAM allá, po. Sí, 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 nos lo están pasando bien acá en Bichuquén. Estuvimos hace algunos minutos, claro, en este CESFAM de Bichuquén, donde en dos ocasiones, tú muy bien lo decías, en dos ocasiones sufrieron con los aludes también respecto a una mala ubicación, según los que nos decían justamente desde la dirección de salud, que ha estado bastante complicada porque, obviamente, los pillé de sorpresas, quedó totalmente inundada la zona de urgencia, tuvieron que comenzar con un piloto para poder atender en caso de que personas llegaran ahí, así que están bastante complicados con lo que son las lluvias, que, como te comentaba, en algún otro despacho, no llueve ni tan... A ratos llueve muy fuerte, a ratos baja la intensidad, pero llueve siempre, es constante, la lluvia no ha parado en ningún minuto acá en la región del Maule. Seguimos conectados contigo, José Ignacio Tenas, desde la región del Maule. Muchas gracias por el completo trabajo, vamos a volver a la región metropolitana. ¿Por qué?